¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Los saluda su amigo Mauricio Herrera. Y este es, como he sido platicando estas tres, y esta es la cuarta cápsula, con Claudio Herrera Bracho, que a pesar de ser una gente tan talentosa, tan ingeniosa y tan coherente con lo que es el teatro, la comedia, tan metido con su talento en todas estas cosas, es parte integral de mi familia, pues mi hijo. Claudio, muy orgulloso. También lo vuelto. Porque siempre te dicen, que cuesta mucho trabajo, que te pregunten. Yo, por ejemplo, lo recomendaba yo mucho a Claudio. Cuesta mucho trabajo, siendo una gente de cierto nivel, de cierta fama, recomendar a tus seres queridos. Un día me dijo Claudio, ya no digas que eres mi papá porque menos me contratan. ¿De acuerdo? Sí, es chistoso esto de ser hijos de artistas, no hijos de comediantes, ¿no? Bueno, primero, ser hijo de comediante, a veces eres su hijo y a veces eres su patiño, también hay que decir eso. Porque los comediantes, el incinto del comediante es hacer reír con lo que encuentran en el momento que sea, ¿no? Entonces muchas veces los hijos se convierten en el patiño del papá, ¿no? Entonces también había esos momentos en nuestra infancia. Y después para crecer es las comparaciones, ¿no? Siempre te comparan con el papá, ¿no? Y como hijo empiezas a tener ese peso de tener que estar con la comparación. Y una comparación contigo pues era dificilísima porque eres una persona sumamente talentosa y exitosa y creativa, ¿no? Y era un peso muy grande. Y al principio a mí me pesaba mucho y con el tiempo después te vas dando cuenta que tienes que hacer tu carrera, tienes que caminar tu camino, tienes que encontrar tu voz en el medio y eso te va dando seguridad. Y al final la comparación no termina siendo un peso sino termina siendo un orgullo porque si me comparan contigo pues es que bueno, ¿no? Porque mi escuela de comedia más fuerte eres tú y mi influencia más fuerte pues eres tú. Y al final dices, bueno, pues yo te admiro muchísimo, me encanta tu comedia. Que me digan, oye, ¿te pareces a esto? Pues para mí al final termina siendo un halago. No, pues ahora me dicen, a mí te pareces a la comedia de Claudio. Y digo, bueno, pues es un halago, pero halago de Chapulte. Sí, y está bien porque termina, pues terminas, este, yo termino sintiéndome orgulloso de eso. Sí, siempre a mí me dicen, hijo de tigre, tigrito. Le digo, tigrito que no me grites. No es cierto. Sí, digo, obviamente, sí, tú tienes como si tengo un Alejandro, que también es un gran actor y director y todo eso, también dedicado en parte más a otro tipo de, no está tan dedicado a la comedia, pero está dentro de la comedia. Entonces, siempre es un problema, ¿no? Que te sientes, que los comparen y que los, pues los anulan de alguna manera. Porque si te dicen, eres igual a tu papá, pues te estás quitando la esencia, ¿no? Y por otro lado, como tú dices, ya cuando te dicen que ya, cuando ya estás, saliste. Y que te dicen, eres igual a tu papá. Ah, pues qué bueno. Sí, vas encontrando, o sea, encuentras tu voz y tu forma de hacer las cosas, ¿no? Y la idea es como tratar de ser, el reto de cualquier artista tratar de ser auténtico, de donde vengas, ¿no? Y cuando empiezas a tener confianza en lo que tú encuentras y te empieza a gustar, está padre. Después es, bueno, pues, influencias sí tengo y tengo muchas influencias. Y tú eres una de esas, es bueno, pues qué padre, ¿no? De todos los grandes genios de la comedia, como yo. ¿En qué te has basado? Pues en Chaplin, Cantinflas, Tintán, Buster Keaton. Sí. Tantos y tantos comediantes que me antecedieron a mí y que me los bebí, pues que debo tener influencia de todo mundo, ¿no? Y esa influencia, ¿cómo la demuestras? Pues en un escenario, ¿no? Sí, sí. Y encuentras tu forma de hacer las cosas, ¿no? Claro, como los cantantes. Muchas veces ellos te siguen en un camino. Igual que, y sí, cantas, al principio cantan igual y luego se van despegando, 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 hasta que encuentran su línea, ¿no? Exactamente. Que es parte. Y lo que era muy difícil, cuando empezábamos y eso, ¿no? Cuando nos recomendabas, entonces íbamos a hacer un casting, una audición y entonces te hacen el casting, la audición como un favor a ti. Y entonces era, ibas y ni te veían muchas veces, o estaba haciendo ahí el numerito y nos estaban viendo y todo, ¿no? Y al final de la canción decían, bueno, muchas gracias, me saludas a tu papá, ¿no? Entonces era como un favor personal hacia ti que te hicieran el casting, ¿no? Entonces por eso de repente decían, mejor ni digas, ¿no? Mejor yo llego y que ellos me vean y ya si quieren está bien y si no también, ¿no? Pero que vean lo que yo estoy haciendo. Sí, es difícil. Muy difícil. Pero tiene sus ventajas, por supuesto, ¿no? Lo platicamos en la primera cápsula, ¿no? Pues es crecer rodeado de este medio, ¿no? Pues es maravilloso. Bueno, estábamos platicando en la cápsula pasada, te quedaste, de Chespirito. De la comedia. Chespirito fue un queridísimo amigo mío, pues de mi generación, admirado y extrañado. Sí. Y yo todavía recuerdo a Chespirito que cuando estaba muy enfermo me dijo, ya nada más quedamos dos comediantes blancos, tú y yo, y te voy a dejar esa herencia a ti. Y espero todavía vivir unos cuantos años más para dignificar la comedia blanca porque se acabó la comedia blanca, ¿no? Ahora ya es la comedia más fuerte, ¿no? ¿Cómo consideras tú? Sí, ha llegado comediantes blancos también, o sea, por ejemplo, creo que el Wiri Wiri es este comediante blanco también extraordinario, ¿no? Sí, es admirable el Wiri Wiri. Lo que pasa es que el Wiri Wiri como que está y no está. Sí. No podemos quitarle sus valores, por supuesto, y todo lo que hizo, que es maravilloso. Pero como que no está, ya como que no... Sí, aparece de vez en cuando, hace algo maravilloso y desaparece. Sí, es lindo, sí. En los últimos años, ¿no? Pero siempre era, pues, de mundiales y este... Sí, no, no. Olimpiadas, esperar al Wiri Wiri era más divertido que cualquier partido de fútbol, ¿no? Sí, sí, claro. Y completamente blanco, ¿no? También comedia basada en el ingenio, ¿no? Y seguimos platicando, que estabas platicando del Chespirito, que era la comedia del arte. Y que te ibas a acordar... Sí, Pantaleone, ya afortunadamente me acordé gracias a la Wikipedia. ¿De dónde? ¿El señor Barriga? Sí, el señor Barriga juega este papel del Pantaleone, que es el avaro, es el que tiene poder y tiene mucho dinero, ¿no? Y este... ¿Y tú crees que Chespirito se inspiró en ellos? Yo creo que no, yo creo que lo descubrió. Sí, ¿verdad? O sea, yo no creo que Chespirito se haya sentado a ver la fórmula de la comedia del arte para hacer sus programas. Yo creo que él fue surgiendo poco... Y además le fueron llegando cosas a Don Ramón. Chespirito no inventó a Don Ramón. O sea, Don Ramón es Don Ramón, ¿no? Él es este... Rondamón. Rondamón es maravilloso, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que él tenía esa cualidad y se fue metiendo ahí, ¿no? Yo creo que él inventó al chavo que fue su personaje, ¿no? Kiko. Y Kiko es extraordinario. También, ¿no? Yo creo que Kiko es una invención dentro del concepto de Chespirito. O sea, la vecindad y el concepto creo que es de Chespirito, ¿no? Pero en este lugar, Kiko creo que inventó a Kiko. Creo que Kiko es el que le daba estas herramientas creativas a Chespirito que después él veía como las aterrizaba muy bien, ¿no? Y digo, la historia funcionaba con el lazi que le llaman, ¿no? Que es una historia que se repite infinitamente y Chespirito hacia eso. Que es, confundes una bolsa de huevos con una bolsa de pelotas de ping-pong, ¿no? Y es continuo ese... Y tú como espectador, o sea, muchas veces es un gag que se repite y se repite y es infinito, ¿no? Sí. Y un poco previsible en muchas cosas para la gente que nos dedicamos a esto. Oye, igual el público lo puede ver porque ya está sembrado y lo estás viendo, ¿no? Porque no se vayas a pasar por esa puerta porque se puede caer una botella de agua que yo puse. Y entonces, durante toda la comedia estás esperando que se vaya a caer la botella de agua. Y la cubeta de cemento y la cubeta... Para mí el chiste sería que no se cayera. Desde que estás viendo en el foro que hay una cubeta, ya sabes que se van a mojar y que... O sea, como que... Y que se va a meter en la cubeta y se va a atorar en la cubeta. Y ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, Chespirito... Genial, ¿no? Lo hacía mundial. Genial y genial mundialmente, ¿no? Sí, 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 mundialmente. Eso es un orgullo para todos nosotros, de comediantes. Y este... Como es un orgullo para mí tenerte aquí en este programa y haber podido platicar de tantos, de tantas cosas. Y que esperamos que no sea la última vez. Yo creo que lo voy a traer de vez en cuando para que platiquemos de su vida. Que eso ya lo platicará con Luana, que también Luana te va a entrevistar. Ha sido un orgullo y un honor. Es un placer estar contigo. Mucho gusto en conocerlo, señor Herrera. A ver si nos vemos más seguido. A ver si nos vemos más seguido. No, y ya tenemos otra camada. Otra generación de... Otra generación que son sus hijos y los hijos de Alejandro. Que tus hijos están más dedicados ya, ¿no? Ya están haciendo teatro desde chiquitos. Les encanta, ¿no? La verdad es que es gracias a su mamá que también está metida en el medio, ¿no? Talía y le encanta y eso. Y están haciendo... Tienen una compañía de teatro que se llama de cabarete infantil, que es como otra forma de hacer teatro infantil, ¿no? Con ciertos mensajes. Está muy bonito, ¿no? Y tienen ahorita dos obras de teatro. Luca ya también trabajó en la parodia, ¿no? Luca ya hizo... Sí, ya salió en el privilegio y en la parodia. Eso, cositas chiquitas, ¿no? Y le encanta a los dos. A Luca y Nina les encanta el escenario y les encanta estar ahí. Es que es un juegote. Y desde chiquitos lo ven así les encanta. Divertirse. Hacer comedia es divertirse y divertir. Pues muchísimas gracias, Claudia. Gracias. Hemos terminado estas cuatro cápsulas. Espero que se diviertan ustedes también con toda esta plática y que se entretengan. Muchísimas gracias. Esto es A Tu Salud y nos vemos hasta la próxima. Hola, les saluda su amigo Mauricio Herrera para invitarlos a visitar Centro Santa Fe, el centro comercial más grande y completo de México. El único donde encontrarán todo lo que buscan por su gran variedad de giros en sus más de 500 locales comerciales y, por supuesto, las mejores tiendas departamentales del país. ¡Los esperamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!